El desarrollo de esta investigación periodística, Ramón, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día para ti, para Néstor, para toda la producción. Un gusto de compartir con ti en la mañana. Y sobre una noticia no tan agrada ya de que digamos, porque se importa de que realmente es un hecho bastante fuerte. Bajando con más el retorno, por favor. Te escuchamos un poco confuso, Ramón, si está en alta voz tu teléfono. Te pedimos que lo bajes, por favor. Bajame acá, porque lo que está muy fuerte en el retorno, acá. Estía, dame. ¿Habrá un poco mejor, Cristian? Un poco mejor, Ramón. ¿Pudieron observar ustedes el esquema que se utiliza aquí en el hospital de Coronel Oviedo? Y aparentemente es un esquema que se replica en todos los hospitales públicos del Paraguay. Mira, Cristian, lastimosamente es una realidad que tenemos que tocarlo, no con pinzas, sino con mucha fuerza. Y si es posible, con mucha fuerza. Y creo que esta investigación periodística que ustedes están haciendo y desmigraron esta realidad. Es el plan nuestro de cada día, no solamente en el oído, sino en todo el Paraguay, donde gente con influencias políticas generalmente llegan a hacer este tipo de cosas en desmedro de la atención como realmente se merece el pueblo paraguayo. Claro, y aquí tiene mucho que ver la directora de la quinta región sanitaria, Lorena Ocampos, porque es una denuncia que siempre se hizo y nunca investigaron ellos, lo cual hace presumir que forma parte del esquema. Se supone que esto es algo normal, que no debería ser normal. Más todavía en un país serio, pero lastimosamente en nuestro país, no está en esa línea. Lo que escuché es que de acuerdo a lo que manifestaba el director del hospital regional, esto primeramente se tenía que agarrar una amonestación, llevar adelante un proceso sumarial y tratar de determinar el grado de responsabilidad de todos quienes estuvieron o están involucrados, supuestamente, en nuestro hecho. Sin embargo, esto no debería ser simplemente llamarle la atención ni estudiar sumario. Ya inmediatamente la directora de la quinta región sanitaria, una vez que esté al tanto de la situación, tendría que inmediatamente separarlo del cargo a todos quienes están involucrados en este tema, llevar a procesos desviativos y de resultar en tal vez separarlo y desvincularlo del ministerio y si son sobreseguidos, claro, volver a responderlo. Pero las evidencias, las cosas y cómo estamos tratando, es bastante clara y muy fuerte. Así es, Ramón, te agradecemos. Nosotros vamos a seguir dando algunos análisis porque tenemos los documentos y vamos a hacer unas comparaciones bastante interesantes que revelan que es un esquema perverso y criminal. Y a esto agrego también, y coincidió plenamente saludando al compañero Ramón Requin, esto no es únicamente de exclusividad del Hospital Regional de la Ciudad de Coronel Oviedo, estaría pasando en otras cabeceras departamentales, grandes hospitales a nivel central, el Hospital Distrital de la Ciudad de Caguazú, quizá no esté exento de este tipo de prácticas, sumado al raboneo permanente de muchos funcionarios. Tras el adelanto de esta publicación, Ramón, ayer se contactaba con nosotros mucha gente también en Caguazú, un médico que aparentemente anda raboneando mucho, es anestesiólogo, y van dos semanas consecutivas que no acude a su lugar de trabajo bajo la excusa del reposo médico. ¿Seguro les suena el doctor Sixto Fretes, Ramón? Bueno, hablaron y nos comentaron también del tema, y por lo tanto no es algo nuevo esto que ustedes están comentando, pero entre líneas también quiero sacar algo de un comentario que ocurrió ya abajo en ese, que lastimosamente sucedió según pacientes en el Hospital Distrital de Caguazú, Mexicana. Y cuando una persona con una pequeña platura se llegó a la institución para ser atendida y tratar de solucionarle su problema, los médicos del Departamento Traumatológico de Caguazú les recomendaron que tenían que ponerle una prótesis, y esa prótesis costaba algo así como 6 millones de guaraníes más el honorario profesional, y que en esa prótesis solamente se podía comprar de tal, de ciudadano de tal. Y este paciente se fue a un servicio privado, lo atendió un médico en un servicio privado, y sin embargo el médico dijo que ni siquiera hacía falta de operaciones, mucho menos una prótesis, y solamente le alcanzó la cima de 10 millones de guaraníes para que la vacuna tenía que salir sin ningún problema, y solucionar su situación del cual justamente se hablaba de una fractura. Ocundió el mismo hecho, en el mismo hospital, en este sacado también, volvió a ocurrir la misma cosa y en el mismo lugar donde le solucionaron ese problema al paciente primero, el rey de no gastó nada, y salió sin ningún problema, ni que ni siquiera necesite una prótesis, ni mucho menos dinero para poder salvar su situación. Señálenos cuenta de que hay brosca que trabajan dentro del hospital, fuera del hospital, y seguramente esas brosca son comisionistas de acuerdo a la cantidad de prótesis que se dejan para que mensualmente se repartan las ganancias entre ellos. Absolutamente, absolutamente, Ramón. Similar esquema aquí en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, en el IPS de Coronel Oviedo, pero que data de años. No funciona el quirófano, no tenemos en este momento la prótesis que debemos ponerte, andate a X clínica, que ahí están los profesionales que te van a operar, y son los mismos profesionales que atienden en el privado, y con sumas exorbitantes de dinero. Y no nos alejamos mucho de la realidad. No mentimos cuando afirmamos que la salud está en terapia intensiva en nuestro país, lastimosamente, Ramón, y este y otras situaciones se evidencian a diario en detrimento de la gente que acude al servicio público de salud. No quiero decir a la gente pobre, a la gente humilde, y con eso no estoy únicamente haciendo alusión a condiciones económicas. Todos tenemos derecho a acceder a salud pública o a salud privada, y si queremos hacerlo con nuestros propios recursos que estamos financiando todo el esquema nacional, nos vamos y nos encontramos con que nos están robando asquerosamente, Cristian. Y un dato no menor, Ramón, que quiero compartir con ustedes, también allí en Cahuasú, es que la gente que trabaja en el laboratorio no quedan exentas de esta práctica. Se llevan los insumos y venden a los privados. Tenemos también evidencia de esto en una segunda etapa de esta investigación. Los encargados están allí para robar insumos de laboratorio y llevar a venderlo en los laboratorios privados. Después vos te vas al Hospital Regional de Coronel Oviedo y te dicen, no tenemos reactivos, te dicen. Lastimosamente es una práctica que hoy por hoy se ha ensueñado en el que está ahí y no todavía en los hospitales de la quinta región sanitaria. No podemos incluir a Oviedo ni a Cahuasú, porque son prácticas que vienen sucediendo hace mucho tiempo y que lastimosamente por el esquema correcto y la rosca que hoy manejan este tipo de actividades son prácticamente intocables, porque también tienen protecciones políticas que muchas veces lo hacen prácticamente intocables. Por lo tanto, cualquier información que tengamos estaremos compartiendo con ustedes. También realizaremos otro trabajo de investigativos sobre la cuestión. Siempre también respetamos el trabajo que seguimos y siempre sabemos cosas muy interesantes a través de Hablando Claro. Así que para mí un gusto inmenso para ti, para toda la audiencia de Comisión Radio. Y compartí con ti hasta mañana. Gracias, Ramón. Un placer siempre. La ciudad de Cahuasú.